¿Qué pasaría si no sintieras miedo a sentir? ¿Qué pasaría si ampliaras la capacidad de tu sistema nervioso para sentir más placer, más dolor? ¿Qué pasaría si avanzaras incluso con miedo? ¿Qué pasaría si aunque tu voz temblara pudieras hablar? ¿Qué pasaría si no pidieras permiso para avanzar, si encontraras fuerzas donde no creerías que jamás las tendrías? ¿Qué pasaría si pudieras soltar lo que ya no resuena contigo? ¿Qué pasaría si pudieras confiar y sentirte sostenida por algo más allá de vos? ¿Si te guiaras por tus tripas en vez de guiarte por la opinión ajena? ¿Si despertaras tus sentidos para estar más presente, más despierta, más aquí y ahora? ¿Qué pasaría en tu identidad como coach?